Hace tiempo que se fue de mi, y por culpa del destino hoy la vi Te quiero más, te quiero más, te quiero más Te quiero más, jamás, jamás, te he negado amor Jamás, jamás, te he negado amor Hijo escrito así Jamás, jamás, te he negado amor Jamás, jamás, te he negado amor Te negue mi amor ¡Juba! ¡Juba! ¡Picante! ¡Picante! ¡Juba! ¡Juba! Te quiero más Te, te, quiero más Te quiero más Sinceridad Te, te, quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás, te he negado amor Te, te he negado amor Jamás, jamás, te he negado amor Tú no sabes bien Jamás, jamás, te he negado amor Abrázame Jamás, jamás, te he negado amor Te, te he negado amor Jamás, 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 jamás belega amor África Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Jamás jamás Se he negado amor Namás jamás Te he negado amor Jamás jamás Te he negado amor Te quiero más Te quiero más Te quiero más, te, te quiero más Jamás, jamás, te he negado amor Si soy para ti, jamás, jamás, te he negado amor Tú lo sabes bien, jamás, jamás, te he negado amor De sinceridad, jamás, jamás, te he negado amor Te he negado amor Original Puba, puba, pesando, pesando Pula, picante, picante Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Muevete bien, muévete bien, bailador y deca Que te impara la alegría Para los muchachos que no sabían cómo bailar un sol Cómo no Liberarse en la armonía Qué fascinación Al compás del sol Al compás del sol Al compás del sol Contentar el sol Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle pa' ti la colita como se enganó Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle pa' ti la colita como se enganó Y un pasito Tienes que moverle pa' ti la colita como se enganó Y un pasito Tienes que moverle pa' ti la colita como se enganó Al bailador Al bailador Al bailador Al bailador Al bailador Suavecito Fumando Al bailador Al bailador Bailador Que sabía mi ricotón Con la esencia del tango Al bailador Al bailador Para aquellos muchachos que no sabían Cómo bailar un sol Cómo no Al bailador Al bailador Al bailador Suavecito Suavecito Al bailador Bailador Bambón Suavecito Suavecito Ay Y vuelveme a ver Chilito Chilito de Castro Te fascina A Roberto Duran Ahí en Panamá Música Música Ataca a mí Mi bañador, me mete bien, me acompaño el sol Mi bañador, suavecito mi sol Mi bañador, con la esencia de campo Mi bañador, que se mueve el calero Mi bañador, suavecito mi sol Mi bañador, la carencia del amor Mi bañador, con la esencia de negro Mi bañador, suavecito mi sol Mi bañador, me mete bien, me acompaño el sol Mi bañador, me mete bien, me acompaño el sol Tienes que apretar la tanga, tienes que mover el espalda y la colita como San Cano Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sea el calor Y un pasito, y otro pasito Y un pasito, y otro pasito Y un pasito, y otro pasito Y otro pasito En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo me dique, tu se te amara esta noche Mi ninfa, di por qué te marchas No te bote jamás Y viviré a recortar Que bonita fue esa noche Me trae el recuerdo la noche Besando tu boquita de grana Bella noche Que inolvidable esa noche Que romantica noche Cuantas veces tu boca de grana Bella noche Otra Otra noche Ay dame otra noche más Otra Otra noche Otra 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 Como ¡Vamos! ¡Ota, ota, 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 ota! ¡Que bonita fue esa noche! Me interesa en recuerdo la noche Pensando en tu boquita de grana ¡Bella noche! ¡Uh! ¡La, la, 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 la! Aquí te traigo la verdad Yo no te voté Te lo puedo, cámara Yo no te voté No fue ayer Yo no te voté Yo no te voté Qué misteriosa es la noche Qué fascinante es la noche Cuando besé tu boca de grana Bella noche Qué bonita fue esa noche Me te recuerde toda la noche Besé tu boquita de grana Bella noche Otra, otra noche Otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche Ay, dame otra noche más Otra, otra noche Otra Otra, otra noche Otra, 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 otra Otra, otra, otra Otra noche en Ayalibe Arroyo Qué misteriosa es la noche Qué bonita fue esa noche Béselo a tu boquita de grana Béselo a tu boquita de grana Qué romántica esa noche Fascinante fue esa noche Béselo a tu boquita de grana Bella noche La noche La noche La noche ¡Vácila los rumberos! 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 ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! Si tú quieres temer el dolor Pero deja de pegar ¡No te has muerto! Y como un amante alena Confiésate, aprende a amar ¡No te has muerto! Solo así te salvarás Pues yo como un chacal ¡No te has muerto! Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡No, no, 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 no! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Ana Luisa! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sabe olvidar, mujer! ¡Y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Así! ¡Ana Luisa! ¡Sabe olvidar! ¡Sabe olvidar! ¡Ana Luisa! ¡Sabe olvidar mujer y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Sabe olvidar mujer y yo! ¡Sabe olvidar! ¡Sabe olvidar mujer! ¡Sabe olvidar! ¡Así! Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Sabe! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. No. 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 Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro hueco Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No le peguense bebe, dese bebe, chaparacate, chaparacate No le peguen a la negra No, 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 no Anya No le peguen a la negra No le peguen a la negra ¡No le pegue a la amiga! ¡No le pegue! ¡Y como ustedes! ¡Chelito de casa! ... Vamos a ver que le pega a la mue ...que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta ¡No le pegue a la ne! ¡No, no, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la regla Porque el alma se me quita mi pierna No le pegue a la regla El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la regla ¡Gracias por ver el video! Me acostumbraste a vivir a tu nuevo Yo que nunca fui a un ser conforme Me enseñaste a mí una clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu ofensión Tu depresión encima del amor Al fin hallaste un maniático a moco Otro píteres que controles Te olvidaste del fantástico a moco Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Yo que fui de tu demencia Tú te valero sin decisión Y ese mes Que tú a mi amor La brillosa Calienta siendo el amor Y ese mes Que tú a mi amor En punto Posesión Con pasión yo la medí Y ese mes Que tú a mi amor Y ese mes Y esa es buenísima Un hotel para cual Calla boca de clave Un hotel para cual Quiero tenerte otra vez Uno tal para cual La vir cubana la llamo otra vez Uno tal para cual Y le di ti A la patico A la pelotina en pie Si Y ese me Tengo a mi modo La brillosa Pechillona Calinda siendo el amor Y ese me Tengo a mi modo En punto Con pasión yo la medí Y ese me Tengo a mi modo Uno tal para cual Calla boca de clave Uno tal para cual Quiero tenerte otra vez Uno tal para cual La vir cubana la llamo otra vez Uno tal para cual Y le di ti El que está molísimo Una vez más Pechillona el papá La vir cubana la llamo otra vez Lo tal para cual Quiero un sol Una anak de mi Y la happiness Tengo a mi modo De una manera estúpida, te has burlado de mí De una manera estúpida, te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma, se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río De una manera cómica, te has portado conmigo La manera cómica, se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas, que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor lloraría, hoy yo me río de ti Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Sufrirás arrepentida, lo sé, ese será tu castigo Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando el dolor que causas en mí Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor por la ventana y ya que yo no queda nada No te vayas 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 No te vayas